... Sabemos que día a día te esfuerzas por alcanzar la excelencia que día a día nos levantamos para dar cara a los nuevos retos del mundo del país, de la localidad de la situación económica, social, política que planeamos y creamos soluciones más rápido más efectivas, más significativas reconocemos y agradecemos que día a día tú y nosotros juntos movemos montañas y hacemos que lo imposible suceda somos creadores y ejecutores de grandes proyectos damos soluciones y resultados y porque toda gran historia se escribe con su gente con su equipo trabajando al unísono creando un ecosistema sólido y fuerte del que nos sentimos orgullosos hoy nos detenemos y preguntamos ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Lo que nos mueve? ¿Lo que nos empuja a llegar a nuevas cimas? Podríamos decir que en Foxconn, Baja California somos el mejor equipo en fabricación de tecnología pero somos más más que una familia dedicada a alcanzar grandes objetivos y superar grandes retos más que la comunidad de fabricantes más importante del mundo somos mucho más somos personas que conectan al mundo somos personas que cuidan de otros que entretienen que ofrecen bienestar somos personas que impactan que forjan caminos y que dejan huella somos quienes generamos soluciones para mejorar la vida de las personas porque aquello que nos mueve eres tú y quienes te rodean tú que nos motivas a llegar a nuevas metas queremos que estés bien que estés saludable que estés con los tuyos queremos mejorar tu vida y la vida de las personas alrededor del mundo Foxconn, Baja California